Kylian Mbappé se queda en París y ha rechazado una vez más al Real Madrid que se ha quedado con la fiesta lista para su recibimiento. Con un video en sus cuentas oficiales con Mbappé mirando hacia el Parque de los Príncipes, el Paris Saint Germain ha anunciado la continuidad de su jugador. Asimismo previo al último partido de Liga ante el Met, Mbappé salía del vestuario junto a Nasser Al-Khelaifi para anunciar oficialmente que se queda en París. Mbappé dedicó unas palabras a los aficionados que enloquecieron con el anuncio de su continuidad y esto fue lo que dijo el francés. Estoy muy feliz de continuar la aventura aquí en el Paris Saint Germain para quedarme en París mi ciudad. Espero seguir haciendo lo que prefiero con ustedes y ganar títulos juntos, muchas gracias. De esta manera, con una camiseta que anunciaba su continuidad hasta el 2025, el PSG junto a Mbappé han terminado con el culebrón del mercado y una vez más el Madrid se ha quedado mirando a todas partes sin su fichaje estrella.